hola qué tal gente cómo están aquí en visus en otro gameplay comentado de minecraft de casa autosustentable listo para irme a una que no ya no ya es de noche porque a mí no me gusta salir de noche me voy a dormir estoy usando este texto pack muy sexy que me encontré en la web que se llama foto realístico o algo así pero es el de 16 x 16 o sea el que trae la misma resolución que el minecraft así que no esperen mucho cultive mi trigo y ya les voy a enseñar una manera de cómo hacer que oh dios mío todo se ve tan extraño que cómo hacer que el trigo se vea que se cultiva más rápido pero bueno al rollo que yo venía aquí para lo que era explorar una mega cueva que me encontré por ahí y aparte de eso venía a decirles que he instalado algunos bots no les voy a decir cuáles pero si les voy a decir que están muy guapos vamos a ello cueva cueva grande o acercan y grande vámonos para allá esta cueva es más grande que una puse a que por cierto estoy modificando y el bioma yo como soy un hombre destructor por supuesto he modificado ya mi propio bioma el objetivo de este viaje sin duda es conseguir la va voy a llevarme algo de agüita porque siempre es bueno tener agua en cuanto no en serio bueno me voy a comer un poco de carne podrida porque así soy yo la cueva grande donde estás donde 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 carajo aquí aquí está la cueva como ven ya le estuve explorando un ratito y es una cueva normalita de todas que se encuentran toda la vida así que vamos a ello aquí tengo la espada aquí tengo el pico la carne la mesa de crafteo y vamos a ello por lo pronto ya nos sale a recibir un creeper ven ven toma 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 para que tengas 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 que no lo puedo dar desde aquí no me jodas toma 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 ya está como que todo se ve muy dark no muy darks todo se ve muy dark ok qué es esto me imagino me imagino que será metal a ver la única forma de saber que es es recogiendo lo así es es hierro o dios mío que extraño se ve todo y esto que es a esto es tierra o un arquero arquero toma ya toma toma se ve muy mal ven ven acá arañita al parecer los mobs se ven iguales no qué que ... qué .... ok esto se ve muy extraño a no se ve normal el extraño soy yo Ahí hay otro creeper Si tuviera un arco Todo fuera más fácil Vamos, acércate No campees Y ya está O sea, me echó Oh no, no creeper, creeper Ahí está A pesar que me ha disminuido vida Igual sigo contento Porque Mato al zombie y me dio carne Carne podrida, pero carne al fin y al cabo Como dice el refrán A caballo regalado no se le mide el diente Y ahora por donde nos vamos Creo que voy a ir señalizando Ok Ok Ya, déjenme Oh no, oh no, oh no Aquí tengo otra espada Espada de piedra Creo que voy a ir señalizando las salidas con antorchas Voy a poner una antorcha doble Ahí está Ok Vamos a picar esto Creo que esta cueva la voy a explorar en dos o tres partes Porque de diez minutos cada parte como que no va Y oigo un slime Sí, ahí estás Estos ya no hacen pupita, ¿no? No, estos ya no Aquí voy a poner una antorcha doble Para señalar el camino a casa A pesar que tengo el minimapa Me voy a perder Y lo sé Muere Ok Viste esa muerte Ok Me vienes dando Lo que es tú Por Culantro Oh Miren Justamente ahí hay un mod No sé si lo Si se habrá dejado algo por aquí No, no dejó Para Retrocedan el video unos segundos Y verán por ahí un bloque blanco Que en realidad es una cabecita Es la cabeza del Del esqueletón Y el mod que instalé es el mod De la decapitación O sea De los Desmembramientos Que Al Al esqueletón Y al Pigman Y al Esto es carbón Dios mío Ah sí, sí es carbón Se ve extrañísimo Al esqueletón Al Pigman Y al Y al ¿Cómo se llama el otro? Creo que al Creeper no Pero a los demás Si les quita partes Cuando Por decir tú Vas Este Este pico Se ve como una Oz Extrañamente Cuando tú Este Vas Vas Matándolos Le quita partes A veces la cabeza Y tú puedes jugar Con esas partes No las puedes recoger Pero sí puedes Como que Jugar ¿No? Con ellas Darles Hachazos O algo Con el estilo Ah ya estoy Yendo a un Hermo Uy ahí está Tengo por aquí agua Ellos le tienen al agua Puta madre Por aquí fue Un Creeper Dios mío ¿Acaso Ha multiplicado Las apariciones De Creepers ¿O qué? Ya Demasiado Más carbón Sí En la última serie No había carbón Y en esta Ya está habiendo Demasiado Es algo Bastante extraño La verdad es que No lo voy a negar El pack Sí se ve Un poco Realista Pero A la vez Extraño Como todo se ve Como que Muy oscuro Ok Ok ¿Por dónde llegué? Y ya me perdí Ya me perdí No Por aquí no es Era por aquí Que llegué Si por aquí era Si por aquí era Ven como les digo Que me pierdo con facilidad Ahí está Una antorcha doble Y ahora me voy a explorar Por aquí Por eso pongo Una antorcha doble Esto que desgrava Ese es un buen truco Para alejar A los endermans Le temen al agua No más que le temen Les hace daño Listo Por aquí se acaba La cueva Para que no spawnen Voy a dejar Un par de antorchicas Pero voy a cerrar Esta parte Oh Dios mío Ese Es un sitio Muy bueno De spawn De monstruos Así que voy El preparado Ok Me rasco un poquito En la vida real Y luego Continúo Wow Pensaba que era una Plataforma Y no lo es Carbón Luz Por fin Lava Ah no Ah no Ah no Al parecer Esto está conectado Coño Muere 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 Listo Ahora sí A picar carbón Aunque realmente Aunque realmente No sé De qué me va a servir Tanto Dios Shit Nigga Bueno Hasta aquí Con un completo Fail Dejamos el episodio De hoy Nada Dale Dale like Y favorito Si es que te gustó Y hasta luego Adiós Altyaz